¿Por qué me miras así, mientras me vistes sin ti? Recuerda bien este cuerpo, que fue tuyo placer, para amar y existir Hoy no te moques los lámigos, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello sensual, que no sé si me iré, ahora mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede inspirar, pero me arrepiento en el piso y donde sea y con donde Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy DJ Davey, el niño de Puerto Largo Nunca no es que te acercas a mí, y bebo de tus manos el piso Eres tan bello sensual, que no sé si me iré, ahora mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede inspirar, pero me arrepiento en el piso y donde sea y tómame Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te venía y te fue, ahora ya te olvidé Producción Producción Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos, me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te digo y adiós? No te digo y adiós Cómo decirle que te amo, si me ha preguntado Cómo decirle que te amo, si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no En tus manos aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alfiste que me dabas Fue tan poco cine barco Que te amaba Lo que un día vuelvo será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro Correo caiga Pero no Dime 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 CC por Antarctica Films Argentina